conversar con una integrante del ballet, Los Ponchos Rojos, porque durante estos últimos días participaron de una competencia en Carlos Tejedor y se van directamente al vigésimo octavo Certamen Nacional de Tango y Folclore, Córdoba, Cita a la Patria. Estamos en comunicación con Laura Sánchez, a quien le decimos muy buenos días y muchas gracias por atendernos, Laura. Hola, Sole, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá estamos compartiendo un rato de información con todos ustedes y también, por supuesto, agradeciéndote esta comunicación que estás manteniendo con nosotros para contarnos de esto que vivieron hace unos días atrás que vimos a través de las redes sociales que están muy contentos y que fue maravilloso y ni hablar que les fue bárbaro. Sí, la verdad que sí, fue un fin de semana creo que inolvidable. Realmente fuimos a participar de este certamen a una competencia. Fuimos más que nada a participar, a aprender, a tratar de tener nuevas vivencias. Muchos de los chicos que fueron es la primera vez que van a una competencia y esa era la idea, de que se subieron a un escenario, que vieran, que compartieran. Y realmente nos fue muy bien, muy bien. Estamos muy contentos, muy contentos de los logros. Obviamente que hay un trabajo muy grande atrás. Así que contentos, contentos. Contanos en principio quiénes fueron las parejas y si te acordás los nombres, quiénes fueron las parejas. Sí, 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 cómo no. El grupo es un grupo que está integrado por un montón de bailarines. A competencia fueron algunos nada más. Se compitió en pareja tradicional, donde pasaron a Córdoba Mayra Páez y Nacho Bazán. Ellos también pasaron en pareja estilizada. Después pasó Karina Di Salvo y Sebastián Delgado en pareja estilizada. Nacho Bazán, que pasó también en Malambo, en contrapunto de Malambo. Y con Hugo Bustamante pasamos en pareja tradicional. Así que, bien, fueron cinco rubros y ganaron todo. En todos los rubros que fuimos, logramos pasar a la final, que es el 8 y 9 de octubre, en la ciudad de Córdoba. Bueno, imagino que ya desde hoy se deben estar preparando para este certamen en octubre. Desde el mismo día. Desde el mismo día. Desde el mismo día ya arrancamos. Sí, sí, hay mucho para preparar, hay mucho para corregir, hay mucho para avanzar. Sobre todo vamos a ir representando, no solo que vamos representando a la provincia de Buenos Aires. Mirá qué importante. Como Los Ponchos Rojos y también a la ciudad de Pehuajó. Contanos cómo trabajan Los Ponchos Rojos. ¿Cuáles son los días de ensayos? Ahí me estás diciendo todo con esto de que ya arrancaron a ensayar para el próximo 8 y 9. Sí, sí, sí. Se trabajan ensayos generales para la gente que comienza y para el grupo grande los días martes y jueves. A partir de las 7 de la tarde hasta la hora que ve. No tenemos un horario para finalizar. Y después, bueno, sí, trabajamos todos los días. De lunes a viernes, incluso hay sábados, que tomamos los talleres, que nos juntamos. Los días lunes y miércoles, por ejemplo, ahora nos estamos juntando con el grupo de competencia, pero si no, cuando hay actuaciones, cuando hay nuevas coreografías que armar, se trabaja todos los días. Claro. Se trabaja todos los días. Es la única manera de crecer y trabajar a conciencia. Este ballet está a cargo de Hugo Bustamante y María Mercedes Escardino. Exactamente. Los Ponchos Rojos están a cargo de ellos dos, que son la cabeza del grupo, y que realmente venimos laburando muy duro. Muy duro a conciencia. Bueno, ¿y cómo no van a ganar entonces, Laura? ¿Eh? ¿Cómo no van a ganar entonces? Mirá, la idea, la idea es, obviamente que si se gana, por supuesto, nos vamos a encontrar con gente de todo el país. Claro, la experiencia también. O sea, vamos a la representación de la provincia de Buenos Aires, que sea una responsabilidad enorme. Pero te encontrás con gente de todo el país, gente que hace años que viene haciendo esto. La idea, obviamente, que es ir a ganar, pero sobre todo dejar bien parado a lo que es provincia de Buenos Aires, la esencia de la provincia de Buenos Aires, y a Pehuajó también. Claro que sí. Laura, te agradecemos por esta información. Por supuesto que llegada la fecha vamos a estar acompañándonos en lo que será este Sartamen Nacional de Tango y Folclore, Córdoba, cita a la patria. Y por supuesto lo felicitamos a todos los chicos que estuvieron participando, incluida vos, por este logro, como dijiste, representando a la provincia de Buenos Aires, pero también representando a la ciudad de Pehuajó con la bandera de los Ponchos Rojos en alto. Exactamente. Muchísimas gracias, Sole, y quiero agradecerle incluso al resto de todos los chicos y a toda la gente que fue a hacernos el aguante porque realmente fueron todos los compañeros a estar con nosotros allá. Así que, bueno, un beso grande a todos y, bueno, a Laura, a representar a Pehuajó como mejor. Así es, Laura, que tengas un lindo día. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Solo un beso. Hasta luego.